crisis terrible la que vive Hernan Darío el Bolillo Gómez y el Atlético Junior seguramente el DANE va a confirmar que aumentó la tasa de desempleo en Colombia por cuenta del despido de Hernan Darío el Bolillo Gómez de su cargo de director técnico en el Atlético Junior a Don Fuachar se le acabó la paciencia y le dijo al Bolillo muchas gracias amigo nos vemos en la próxima si es que llega a ver porque creo que el cuadro tiburón quedó purgado con Hernan Darío esa misma purga que él hizo en esa nómina porque le dijo adiós a grandes referentes y según se especula fue el causante del adiós de Juan Fernando Quintero hoy en día en Racing Club de Avellaneda